Bienvenidos a Claro Live, nuestro primer programa del año. Contentísimos que nos puedan acompañar Iván Peña, Georgie. Hola, hola. Contentísimos también porque estamos empezando el año y estamos aquí con todos ustedes conectados ya. Arroba Claro Nicaragua y el hashtag Claro Live. ¿Quién es ese amigo invitado que tenés hoy? Hoy está Dexter con nosotros. Saluden a Dexter, yo me quedo con Dexter. Te la presento. Venid para acá que lo tengo muy largo. ¿Por qué te le dan a nosotros? Cerquita, cerquita. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha pasado el año nuevo? Alegrísimo. Bueno, el año nuevo y este año que ya empezó y hay mucho trabajo por hacer, hemos estado bastante ocupados, pero siempre, nunca nos olvidamos de Claro Live de todos ustedes que nos están viendo a través de la live stream pleca Claro Nicaragua, el canal oficial y por supuesto usuarios de las redes sociales. A propósito de redes sociales, hoy nuestro amigo Iván y Dexter trajeron entradas para la película de Joy, así es que pendientes de las dinámicas que vamos a estar haciendo a lo largo del programa. Usted no se puede despegar. ¿Puedo venir a ver Joy hoy en la noche cinemas? Hoy se estrena, hoy se estrena y tenemos aquí Ticket. Todo se le anda que hay. Queremos que ustedes participen con nosotros. Recuerden, arroba Claro Nicaragua, vamos a hacer dinámica. Yo tengo mi celular por aquí y vamos a conectarnos con todos ustedes. Hoy se estrena esta película, vamos a venir. Así es, vamos a venir hoy a Galería Santo Domingo, acá en cinemas, los mejores cines de Nicaragua y desde acá también estamos transmitiendo, así que queremos agradecer por darnos este gran espacio, este gran set, que es como un set televisivo. Así es, estamos contentísimos. Solo que nosotros somos el primer programa de internet del país. Así es. Vamos a iniciar entonces, ¿les parece muchachos? Y tenemos muchas noticias. Jorge Hurtado, ¿qué nos contás? La primera nota es sobre trending, precisamente vamos a hablar un poco acerca de los globos de oro que se realizaron durante el fin de semana pasado. Muchos sabrán. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Ay, que Jennifer Lawrence se peló con un periodista. ¿Y entonces? Déjenla, déjenla en paz, se miraba espectacular, tiene derecho a pelearse con quien quiera con ese vestido de boi que estaba puesto. No, pero yo no supe, ¿por qué se pelió? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo? ¿Qué le hizo el periodista? En trending le contamos lo que se hace viral y el domingo, además de que ganó Leonardo DiCaprio, que fue un tema viral en internet, de que Jennifer Lawrence también ganó. Durante la conferencia de prensa siempre ponen a los actores y actrices a dar declaraciones a los medios. Todas las preguntas, a contestar todas las preguntas. Un periodista le estaba preguntando a Jennifer Lawrence con su celular en la mano, o sea, parece, yo no sé si estaba ahí transmitiendo en Periscope o si estaba grabando la pregunta que le estaba haciendo a la ganadora o un Snapchat, pero parece que a ella le molestó un poco que él estuviera usando el celular y le dijo, bro, deja el celular, o sea, ¿qué trata el celular? ¿Estás en los Globos de Oro? Y le dijo, mira, está en los Golden Globes. A mucha gente lo que le molestó fue utilizar, que ella utilizó la palabra bro, que yo no creo que es despectiva en inglés, pero aparentemente a la gente le molestó mucho. Bueno, y sobre todo con esto de las redes sociales, me imagino que ahí fue como cuando comenzó. Sí, todo el mundo, es que mira, vos ves cómo lo regañó y entonces para unos te dicen, no, es que ella es así, es como normal en ella, pero para otros es como una perrada, diríamos. Ok, entonces estaba de decir que mucha gente miró cómo lo regañó. ¿Podemos verlo? ¿Quiero verlo yo? ¿Quieren verlo? Vamos a verlo a continuación. Bueno, después de... Jennifer Lawrence, ahora quiero hablarles también, muchachos, de algo que está pasando y es acerca de Kate del Castillo. La jefa. Exactamente, la reina del sur. La patrona del Chapo, la patrona del Chapo, güey. Está involucrada con el Chapo y también con Sean Penn. Con Sean Penn. O el actor famoso de Hollywood, mejor conocido como Sean Penn, que en el Chapo Gumban le dice Sean Penn. A ver, muchachos, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Esta entrevista es exclusiva para la señorita Kate del Castillo y Sean Penn. Y el señor Sean Penn. Y el señor Sean Penn. Bueno, la polémica es grande y es serio el asunto también. O sea, realmente nosotros lo vemos como parandulesco. Y es parte del entretenimiento también porque, bueno, involucra a dos estrellas. Pero el asunto es serio ya que ellos dos se reunieron con un prófugo de la justicia sin notificar a las autoridades. O sea, al narcotraficante más buscado, ellos se reunieron con él en octubre. Recordemos que él se acaba de escapar hace un par de meses de una cárcel de alta seguridad y de pronto se convierte, obviamente, en el Robin Hood más buscado de la droga, del narcotráfico. Y ellos se reúnen con él, platican, le toman videos y espérate. Pero si incluso había una gran recompensa al que encontrara a este hombre. La reunión fue en octubre, pero hasta días después de su captura, Rolling Stone sacó el artículo que ha escrito Sean Penn, que no solo se ha entrevistado con él, ha entrevistado a Fidel Castro, a Hugo Chávez, por ejemplo. Siempre ha tratado de incursionar en el periodismo, podríamos decir, pero nada que ver, ¿me entiendes? O sea, son entrevistas que él hace de forma no profesional. Recordemos que Le Sean Penn es uno de los actores de Hollywood más famosos, más reconocidos, ex novio de la Charlize Theron. No importa si escribe bien o escribe mal, igual la revista Rolling Stone... No, 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 no. Y te digo, a mí me cae súper mal Sean Penn, a mí no me gusta. Te cae mal. Te cae súper mal. Estuvieron juntos y hicieron... Estos han creído que existe y eso a mí no me gusta. Pero a lo que me refiero es esto. No importa si él es bueno o mal escribiendo, como un actor de Hollywood súper famoso, Rolling Stone lo va a querer tener ahí. Pero bueno, ¿qué ha dicho Sean Penn en el momento? Lo que ha dicho es, a mí no me importa. ¿Qué te dijo? Lo ha declarado en los medios. No tengo nada que ocultar, dijo. Porque le han preguntado mucho sobre sus reacciones, después de todo el escándalo. Kate del Castillo no ha dicho nada. Se espera que mañana dé una entrevista exclusiva a una revista que seguramente ya vendió su exclusiva y no se ha manifestado, solo en Twitter puso como que gracias por su apoyo. Ahí le podía contar mi versión de lo hecho. El asunto es que parece que hay un amorío también entre... Bueno, del Chapo hacia Kate del Castillo, unos mensajes que se intercambiaban y de hecho la entrevista se da por el interés del Chapo de conocer a Kate del Castillo. Bueno, parte de lo que se encontró también en la casa donde estaba el Chapo fueron los videos de la serie La Reina del Sur. ¿En serio? Sí, 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 eso confirmado, imagínense. Y algo que me llamó también la atención fue que ya están vendiendo camisas similares a las que tenía el Chapo cuando lo entrevistaron. En la que tenía una floreada. Exactamente. Según él me imagino que se quería ver guapísimo para la Kate del Castillo. Ya hay modelos y todo lo que están vendiendo las camisas, imagínense. Yo sí te digo algo y esto ya están en las redes sociales, ¿no? En los chats que tuvieron el Chapo y Kate del Castillo. ¿Qué te pasa, amigo? No, nada. Estaba nervioso. Estaba escuchando la música. Bueno, tenemos video también, ¿verdad? Donde sale el Chapo. Bueno, el video que le vamos a compartir es que todo el mundo espera la reacción de Kate del Castillo. Que el amorío empieza en aquella carta que le escribió hace meses, ¿se acuerdan? La carta abierta. Y hace algunos meses también Carmen Aristegui de CNN le entrevistó a Kate del Castillo y le dijo, hombre, ¿y por qué? Mujer, ¿por qué esa carta? O sea, ¿qué querías decir? Y esto fue lo que respondió Kate del Castillo en su momento. Bueno, imposible no preguntarte, Kate del Castillo, sobre la fuga de Chapo Guzmán. Porque como recordé hace unos minutos, en algún momento de tu existencia tuviste la decisión de publicar un tuit sumamente polémico que te cayó encima una serie de críticas y de discusión acerca del Chapo Guzmán. ¿Qué fue hace cuatro años? Fue hace cuatro años, sí. Hace cuatro años. Recuérdanos qué escribiste y qué pasó. Fue una carta abierta, de corazón abierto, diciendo lo que... Yo escribo un montón de cosas, entonces quería recopilar todo y lo puse. Y pues dije, ay, eso está padre. Lo tuiteé. Nunca en mi vida me imaginé que iba a ser tan polémico. Porque sí me metí un poco con las cosas que no se mete nunca nadie, sobre todo aquí en México, que somos muy puritanos y muy religiosos. Entonces me metí con la religión, decían que no creía en el matrimonio, que creía en el amor, que no creía... Puras cosas así, ¿no? Y el Vaticano y muchas cosas en las que yo creo. Pero eran mis pensamientos en lo que yo creía. Y al final puse que creía más en el Chapo Guzmán que en nuestros políticos, en nuestro gobierno. Porque con él por lo menos sabías a lo que te... ¿No? Y que los otros nos tienen adormecidos, ¿no? El gobierno nos tiene adormecidos, nos tiene manipulados y yo decía, señor Chapo, pues vamos a traficar con bien, vamos a hacer el bien. Usted sabe cómo traficar, vamos a traficar con amor, vamos a traficar con cosas... Era una carta, ¿verdad? De corazón abierto de... ¿Pero qué? ¿Era una ironía o realmente piensas eso? Era una total ironía, pero es que... ¿Pero se tomó en serio? Se tomó... No, se tomó muy en serio. Se tomó, como lo escribiste y como se dijo, como una especie de apología del crimen y del personaje. Lo que pasa es que yo estaba siendo la reina del sur y entonces... ¿Y tú qué querías decir? Yo... Que también dije de Chabela Vargas y dije de todo mundo, pero nada más le llamaron la chapucarta, que fue un pedacitito al final. Bueno, pero... Yo quería... Carmen, yo lo que quería decir nada más, vamos a hacer el bien. Hasta los malos pueden hacer el bien. De regreso en Claro Live, muchas gracias a todos los que nos siguen inscribiendo. Y bueno, ahí teníamos la declaración de Kate del Castillo en su momento, que cuando habló con Carmen Aristegui, es como, me gusta pero me asusta lo que quiso decir. Me gusta, pero me asusta. ¿Qué pasó con el monito? ¿Cómo que se llamaba Lester? Dexter... Dexter... Lester... Dexter... Saludos para Dexter, esta es nuestra mascota de Claro Live y la amo. Saludos porque me gusta ponerme en su cola, mira. Te da sueño. No te quedas dormidito, mira. Hoy es jueves, hoy es jueves de cine. Hoy es jueves de cine, perdón, ya me de concentré. Me vas a invitar. Saludos para el chat. ¿Cómo? ¿Me vas a invitar? Hoy vamos a ver Joey. Te estoy coyoteando. Después de acá, me voy para el Happy Hour si querés me acompañar. Dale viaje. Porque no está Luis y después nos quedamos acá. Dale viaje. Pero los estrenos, además de Joey y todas las promociones, se las cuenta nuestro amigo Iván N. Pena. Adelante. Gracias, Jorge, Valeria. Bueno, les cuento que hoy efectivamente se estrena Joey, el nombre del éxito. Y tenemos premios para ustedes. Acompáñenos en las redes sociales, arroba Claro Nicaragua con el hashtag Claro Live. A ver, googleen en estos momentos la verdadera Joey Mangano. Ustedes googleenlo, pongan una foto de ella y la suben en estos momentos para ganar ticket y que venga aquí a Cinemas. Usted también puede venir a Cinemas con Claro Club, enviando la palabra CINE al número 500. Tiene el 2x1 de lunes a viernes y también tiene el 15% de descuento. Envíe esa palabra entonces CINE al número 500 con el Claro Club. Vamos a ver un poquito más de qué se trata este gran estreno donde Jennifer Lawrence ganó dos Globos de Oro y está nominada como Mejor Actriz para los Oscars. Vamos a ver un poquito más de Joey. Usted va a crecer y ser una fuerte, smart, joven joven. Vá a la escuela, encuentre un joven joven, tener hijos de tus hijos. Y vas a construir cosas maravillosas. David called me and said, do you want to make a story about a strong female entrepreneur? I just thought, what an incredible character to put into David's hands. Half of the movie is based on daring women I've read about for many years. The other half is based on Joy Mangano's life. I'm an inventor, a product designer. I'm an entrepreneur. I have real ambitions and real ideas. Joy's never run a business in her entire life. When I have a vision, I just follow that path to get there. It was all about her spirit. I have to do things myself once and for all. Okay, Godspeed, good luck, here we go. This particular woman has her own dreams that she's put on hold. The challenges of her family end up making her a fiercer person. It's my fault. I gave her the confidence and think she was more than just an unemployed housewife. There are always times where we go through life and we say, I just can't do it all. That's the magic of life, to never let go of that dream. I always felt in my dreams that there was something grand. If you have a dream, if you have an idea, if you're smart enough, if you work hard enough, to love somebody, to love somebody, the way I love you. Y bien amigos, yo sigo leyendo aquí los comentarios en Twitter. Comuníquense con nosotros, interactúe porque puede ganar con nosotros. Estos tickets, ahí estoy viendo cuánta gente está subiendo la foto de la verdadera Joy Mangano. Así que vamos a seguir interactuando. ¿Qué te parece, Valeria, esta dinámica para que ganen tickets? Me encanta la dinámica, Iván. Me parece súper original. Además, súper fácil para que todos ustedes puedan ganar y disfrutar hoy en Cinemas del estreno de Joy. Pero bueno, llegó uno de los segmentos más gustados de Claro Live, por lo menos para mí, y es la famosa selfie entrevista. En esta ocasión, Jorge Hurtado se trasladó a conocer a los integrantes de Container, este reality show que promete mucho en nuestro país. Adelante, Jorge. Bueno, me encuentro con Alejandro Flores, quien es director de Container, y estamos precisamente en uno de los lugares donde se guarda el contenedor, que sirvió como hogar para muchos artistas en este reality show. Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, bien. Gracias por la entrevista, la pequeña entrevista selfie, para hablar un poco del programa. Bueno, ¿qué es lo que han hecho o qué es lo que hace Container específicamente? ¿Cómo funciona la dinámica con los artistas? Ok, Container básicamente consiste en juntar a cuatro artistas de diversas áreas, de diversas disciplinas, e introducirlos en un contenedor, un contenedor que ve en movimiento, un set que ve en movimiento, para producir una idea en colectivo, intervenir un espacio público en Managua. Prácticamente en eso consiste, y en eso consistió la temporada de dos episodios, y por cada episodio habían cuatro artistas diferentes, diversos, ¿no? Muy bien, me gustaría que fuéramos caminando hacia donde tenés los contenedores. ¿Qué fue lo más difícil probablemente, de forma logística, para lograr hacer todo el reality show? Bueno, prácticamente contactar a los artistas por cada capítulo, porque obviamente tienen trabajo, hacen otras cosas, se dedican a su producción artística, y obviamente el acondicionamiento del contenedor, ¿no? Prácticamente eso fue una de las cosas más complicadas de producción. Bien, estamos aquí donde están pues todos los contenedores, y contame a qué hora se transmite este programa, que es un reality show completo, ¿no? Sí, Container es un reality que se transmite por Canal 10, los días sábados a las once y media de la mañana, y también los tenemos en línea, que lo subimos también el mismo sábado a las cinco de la tarde, si la gente se lo perdió, y no puedo estar viendo todo el proceso que sucedía acá adentro, puede verlo otra vez en línea en su casa, de manera más cómoda. ¿Este fue el contenedor? Está todavía parte equipada, ¿no? Sí, prácticamente fue un acondicionamiento para trabajo de taller, para diversas disciplinas, y pues estábamos acondicionados, ustedes lo van a poder ver por la televisión, que es este mismo contenedor. Muy bien, quiero finalizar con algo, ustedes han dicho en la publicidad y en las conferencias de prensa que han dado, que bueno, este no es un programa más de televisión, sino más bien un aporte cultural a todo el país, ¿por qué? Bueno, prácticamente uno, porque tiene como tres ejes principales, que es el, digamos, el promover la carrera de diversos artistas, que no necesariamente son conocidos, lo otro es llevarle al público, digamos, masivo el proceso creativo de diversos artistas, que normalmente uno se pierde, cuando va al cine, por ejemplo, solo ve el resultado, cuando va a ver una obra de teatro, solo ves el resultado, pero no ves el proceso. Entonces, acá vos podés ver el proceso de diversos artistas, ¿no? Y lo otro es las intervenciones en los espacios públicos de Managua, pues llevar de alguna manera cultura y arte a los espacios públicos, que normalmente no se usan para eso. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, mucha suerte con el programa, estaremos pendientes todos los sábados. A las once y media de la mañana, por el día. De regreso, de regreso, de regreso. Bueno, señores, después de haber visto esta selfie entrevista, vamos a continuar con mucho más. Y es que, claro, también les tiene una promoción de regreso a clase. Back to School es muy sencillo, y sobre todo porque como esto de la tecnología y como estamos nosotros conectados con el internet, creo que vale la pena, y sobre todo recordar que la generación de ahora va a estar mucho más conectada. vos recordaste estar conectada en tu tiempo de clase. Hermanito, me acuerdo de la biblioteca del Banco Central. Exactamente. Imagina, yo de la biblioteca del colegio. ¿No? De la biblioteca del colegio. Y ahora en los colegios piden tablets, inclusive. Los tiempos han cambiado. A mi hermano aquel día le pidieron una tablet para el colegio. Wow, de verdad que los tiempos sí han cambiado. Increíble, pero bueno, hay que aprovechar la tecnología y a propósito de eso, Back to School, que lanzó, claro, durante la semana pasada, era precisamente para que todos los estudiantes en el regreso a clase aprovechen el mejor internet de toda Nicaragua. Usted envía asterisco triple cinco numeral, opción uno, y puede contratar su paquete de internet de 500 megabytes. Claro, lo que le da es WhatsApp y el Facebook limitado para que aproveche esta promoción y, por supuesto, regrese a clase. Hay que usar la tecnología, ya les he mencionado, de forma positiva, por ejemplo, en WhatsApp podrían armar grupos, así como arman de fiestas y de chismes y de cosas, podrían hacer para estudiar. Yo te aseguro que ya deben de estar. Grupo para estudiar. Grupo de clases, ¿no? De universidades. Y me gusta mucho esta opción, desde activarse desde 500 megabytes, y claro, te dará otros 500 megabytes para estar más conectado con el mejor internet. Me encanta, la verdad que sí. En resumen, el Back to School está buenísimo y ustedes lo deben de aprovechar. Y otra cosa que tienen que aprovechar es venir a cinemas para disfrutar de grandes películas, sobre todo las que están nominadas al Oscar. Hoy salieron las nominaciones, chicos, de las mejores actrices, los mejores actores, las mejores películas, directores, en fin, una lista enorme de todas las nominaciones que existen en las premios más importantes del cine. Y nosotros acá les tenemos a los nominados. Se lo mencionamos rápidamente. Una de las películas nominadas con 12 nominaciones, valga la redundancia, es... 12. 12, imagínate. El Renacido. El Renacido. Y a ustedes les llegó la invitación. Les llegó la invitación. Claro, nos invitó al estreno. A la próxima semana. Sin duda alguna. Y les voy a decir que es lo mejor. Leonardo DiCaprio está nominado nuevamente al Oscar y esta podría ser la vez que gane. Aunque les digo, bueno, Matt Damon también se ganó un globo de oro ahorita. Leonardo DiCaprio también, así que me parece que está bastante reñido. Es el año de Leonardo DiCaprio. Bueno, llega de la mano con esta película, El Renacido, con Alejandro González Iñárritu, quien ganó el mejor director por Burman el año pasado. Exacto. Y se espera que, pues, lleve a Alejandro González, a Leonardo DiCaprio a ganar ese Oscar tan esperado. Una película muy difícil, ha dicho Alejandro González, que también fue el que dirigió Babel, que es la película más difícil que le ha tocado hacer. Las condiciones climáticas fueron terribles, tuvo muchos problemas en la producción, pero al final se logró y el producto, dicen que está de lujo. Dicen que es impresionante. Háblame a los invitados. Peliculón que se va a estrenar aquí. Estén atentos porque, claro, ya nos invitó al estreno y me imagino que a muchos de los que están conectados con nosotros también los invitarán. Mejor película, La Gran Apuesta, Puente de Espías, Brooklyn, Mad Max, Furia en el Camino, Misión Rescate, El Renacido, como lo mencionábamos, La Habitación, y en Primera Plana. Y en Primera Plana. También tenemos como mejores actores Brian Craston de Trumbo, tenemos Matt Damon como Misión Rescate, está Leonardo DiCaprio con El Renacido, Voy con Leonardo, por favor, por el Oscar. También Michael Fassbender de Steve Jobs, la película, y Eddie Redmayne de La Chica Danesa. Qué bien. ¿Querés saber quién es la mejor actriz? Las mejores actrices, bueno, mejor director. No lo podemos dejar, tenemos mejor director, mejores actrices. Jennifer Lawrence, por supuesto. Tenemos Cate Blanchett, tenemos Brie Larson, Charlotte Rappling, y Sowers Ronan. No sé cómo se pronuncia el nombre de ella. Así como lo mencionaste. Ah, sí. Claro. ¿Qué tal? No, sí les digo, las actrices están espectaculares, yo por el Oscar. A ver, me encanta Jennifer Lawrence, pero voy con Cate Blanchett, de verdad. Y con el hombre. ¿Con Dexter? Y con Dexter también. A Dexter ya lo nominamos aquí, le dimos unas palomitas. Ahora, importante, de Nicaragua tiene también la posibilidad, y me encanta esto del cine, de que muchas películas ya están en cartelera, y muchas también están viniendo antes de la premiación del Oscar. Son ocho películas nominadas a mejor película, y de ellas ya vamos a tener aquí cinco. Dos de ellas están en cartelera. Bueno, El Renacido viene, Mad Max, ya la miramos al año pasado, así que creo que vamos a tener la oportunidad de poder ver la mayoría de películas antes de la premiación. Claro. Así es, estamos ansiosos. Chicos, me encantó compartir con ustedes este programa. Gracias, será hasta la próxima, ya saben, por www.livestream.com, acá Claro Nicaragua, el canal de Claro Nicaragua en livestream.com, ahí nos pueden sintonizar, el próximo Claro Live será el 28 de este mes, a las 3 de la tarde, así que no se lo pierdan. Quiero agradecer a todos los tuiteros y a todos los facebookeros que nos han estado escribiendo, y gracias también a todas las personas que nos dicen que quieren ver este programa en televisión, esperamos poderlo hacer posible próximamente. ¿Saben qué? Ahorita vamos a dar a conocer los ganadores, los ganadores de las tickets para que vengan a ver Joy. ¿Le vas a avisar por Twitter? Ya, ahorita mismo estamos viendo, mira cómo está interactuando todas las personas, todos los amigos. Tenemos food. Pendientes ahí entonces, será hasta la próxima, chao. Nos vemos. Chau.